hola solares un año ha pasado un año y hace un año que tengo paneles que tengo paneles solares y la verdad que estoy encantado hace un año los arranque más o menos para principio de diciembre y por aquella época empecé con un con un inversor azul el azul de matvoltio gracias más voltio por ese vídeo tan genial que me metió en esto y con seis paneles de 330 nada más luego ya al cabo de los meses pues ya con lo que seis paneles más con lo cual ya tenía 12 pero sería con el azul y por último cambie hacia abril aproximadamente creo recordar que fue en abril ya me cambié a solax porque el azul funcionaba muy bien pero hacía un ruido espantoso no tenía garantías de ningún tipo y y se me quedaba corto porque bueno las garantías y el ruido en un momento dado pero que se quede corto eso sí que no lo puedo dar a ningún fotovoltaico que se precie entonces que se me queda un pelín corto y decidí decir cambiarlo por el solax y así acabado el año con el solax y 12 paneles ya por fin en el tejado que me costó mucho encontrar un montador pero ya están arriba y funcionando y ya pensando en la ampliación que voy a hacer el año que viene muy posiblemente con con la marca de pisán de mono cristalinos porque los policristalinos van muy bien pero estimo que para lo que yo necesito para lo que yo quiero los monos cristales de ser lo que más lo que más me convenga la verdad es que yo ya había tenido alguna instalación ante fotovoltaica fotovoltaica pero no acababa de funcionar muy bien y y en concreto tenía un inversor off grid de estos chinos de 8.000 8.000 vatios con baterías pero no acababa de no era lo que funcionaba y cuando vi él cuando vi este de mac voltio pues pensé que se me ajustaba mejor y lo cambié me cambié a un grid y creo que hacerte porque es justo lo que necesitaba era era un on grid y si me quedaba un on grid de momento sin baterías con lo cual algunos diréis bueno con baterías podéis aprovechar más no estoy muy seguro yo venía gastando al año unos 2.200 euros en luz tengo toda la casa con luz yo trabajo en casa aquí haciendo diseño gráfico y esto y la verdad es que yo trabajo justo en las horas de luz y además trabajo en casa y una batería en mi caso quizás no era lo más rentable porque son caras y difíciles de amortizar entonces yo al final decidí quedarme un grid sin baterías con un autoconsumo directo y creo que de momento ha sido un acierto sí que cuando acabe la amortización de esta instalación que tengo sí que me estoy planteando quizás cambiarme un híbrido con una batería pequeñita como un poco de soporte pero sinceramente no creo que me vaya a suponer un ahorro muy grande como decía yo venía gastando unos 2.200 euros anuales este año he ahorrado 1.048 quiere decir que mi plan era mi plan desde el principio fue reducir la factura a la mitad y esto se ha cumplido en un año con lo cual con el tipo de inversión que ahora veremos que ha realizado mi plan es amortizar en tres años es decir me quedan dos años para amortizar mi instalación yo estoy contento en el único tema claro yo compré hace un año los precios eran un poco diferentes ahora está todo un poquito más económico y es aún más rentable que antes no os voy a dar mucho más la tabarra y os voy a enseñar los gráficos para que tengáis una idea de cómo de cómo ha evolucionado todo mi ahorro y de qué manera se ha producido y así como los hitos que he tenido en el sistema y luego al final un resumen de de toda la instalación y el tipo de amortización que tengo vamos a verlo bien pues como os comentaba aquí a la izquierda he puesto todo lo que son la comparativa de del consumo expresado en kilovatios y como podéis ver en la columna de la izquierda está todo lo relativo a mis consumos del año 2017 y en la columna derecha está todo lo relativo a los consumos de 2018 como podéis ver al final el total de kilovatios por año el 2017 de web 10.494 kilovatios y en 2018 he consumido 500 perdón 5575 kilovatios esto es aproximadamente a la mitad que era lo que buscaba aquí justo en esta comparativa en esta curva podéis ver los mismos datos expresados de los kilovatios pero en curva como podéis ver se mantiene constante hay un mes que por algún motivo que desconozco seguramente será por culpa de que hay poco sol o algo así ahorro un poco menos pero lo que sí es cierto y se puede apreciar es que cada vez cuanto más consumo el ahorro es mayor tiene su lógica por otra parte aquí tenéis la curva de lo que sería el ahorro pero en este caso está expresado en euros quiero decir que si la curva de arriba esta de aquí estaba expresada en kilovatios esta está expresada en euros mirad aquí abajo está expresado lo que son mis facturas las facturas incluyen todos los gastos es el total de la factura con su iva con todo en la de 2017 y justo encima de 2018 y abajo está lo que es el ahorro que es esto es lo que expresó 2017 aquí arriba el que es la roja 2017 y la azul que es 2018 como podéis ver el ahorro se mantiene constante y cuanto más es el consumo que tengo más es el ahorro lo cual está muy bien aunque esto ya sabemos que depende un poquito del sol y todo esto aquí abajo como podéis ver está liquidado el ahorro y este año como podéis ver el ahorro total ha sido de mil cuatro mil 48 con 16 euros lo cual está muy bien porque yo el año anterior había pagado 2200 en este ahorro como ya hemos comentado algunos por las redes pues realmente es una estimación tampoco he querido hacer un una tabla excel exactamente con todo y aplicando las diferencias las diferencias entre tarifas y nada lo que sí os puedo comentar es que para este año yo no varía en nada mi tarifa es decir en ningún momento ni reduje la potencia ni ni puse discriminación horaria eso lo he hecho ahora porque tenía planearlo lo tenía planeado hacerlo para el 2019 que aquí abajo a la izquierda lo podéis ver que pone 2019 y aquí ya incluye ya la discriminación horaria para comparar con 2018 que no la tenía pero sí que tenía paneles de esta manera puedo escalar un poco investigar un poco mejor como como es la producción de mi de mis paneles solares posiblemente para gente que esté más ducha con estos temas de amortización y tal y con números pues lo haría de otra manera pero yo me aclaro mejor así y creo que es más sencillo para entender para todo el mundo y para terminar os he hecho un pequeño resumen para que podáis ver más o menos de una forma general como como ha funcionado esto yo como os he dicho tengo 12 paneles puestos y con un solax x 1 5.0 on grip sin baterías y la instalación me gasté unos 400 a ver es de aclarar que la instalación me la monté yo o sea tampoco todo lo que son cableados prácticamente sólo he gastado en protecciones en cables y poco más porque hasta las estructuras las hice yo entonces ahí con 400 ya me salieron las cuentas los paneles y ahora diréis que qué caros sí sí pero es que yo los compré hace un año y pico y estaban más caros ahora posiblemente estos 12 pues ahorraría posiblemente casi 200 euros y serían 1600 y 1800 total de mi instalación al final son 2960 euros y esto con las compras que hemos visto anteriormente me da un ahorro mensual medio unos meses más otros meses menos de 87,35 euros por mes 1.048 euros al año que es esto es esto es el caso el plazo amortización serían con este tipo de ahorro de 87,35 la amortización la haría aproximadamente en 34 meses estos son 2,82 años menos de tres años y tenéis que tener en cuenta que yo ya llevo un año amortizado con lo cual me quedan dos realmente y estimo que realmente la amortización va a ser un poco mayor en los próximos dos años según la evolución del mercado y sabéis que tenemos pendiente el tema balance neto si el balance neto se aplica posiblemente estos dos años se reduzca algo cuánto no lo sé y esto en diez años me vendría a suponer un ahorro de 10.482 euros si se mantiene todo como estuviera hasta hoy quiero decir si no incluimos subidas de tarifas porque pensad que yo he pagado estos 2.960 euros los pagué el año pasado pero el precio de la luz sigue subiendo con lo cual digamos que yo estoy pagando esos kilovatios que estoy produciendo a precio del año anterior si las tarifas siguen subiendo o si hay variaciones positivas que suban los impuestos a la luz y todo esto a mí esta inversión no me afectaría y al contrario me la haría mucho más rentable lo que venía a decir que en diez años mi ahorro sea de unos 10.482 euros aproximadamente digamos 10.000 euros en teoría tanto como los paneles como como el inversor estos diez años no deben durar sin ningún problema el inversor tiene el solax tiene diez años de garantía y los paneles tienen como 25 digamos que aguanten 20 con lo cual estos números deberían deberían cumplirse si no ocurre nada extraño de que tengan que hacer alguna actualización que seguramente la haré porque ya tengo en mente colocar más paneles pues yo no sé lo que pensaréis vosotros pero según yo lo veo vais a encontrar pocos sitios donde invirtiendo apenas 3.000 euros en un año tengáis un 354 por ciento anual de rentabilidad quiere decir que que si inviertes 3.000 que tengas una rentabilidad de 1.000 euros al año hay muy pocas cosas que te lo den además asegurados porque aquí a no ser que tengas un accidente los paneles van a estar ahí un año y al siguiente y al siguiente y al siguiente y mientras haya sol seguirán produciendo esta es la ventaja esta esta inversión tan pequeña es la ventaja de no poner baterías yo no es que esté en contra de las baterías lo que a mí no me sale la cuenta porque si yo a esta cantidad hubiera sumado 3.000 euros de una batería y un inversor más caro pues posiblemente mi plazo amortización ya no sería en 34 meses estaríamos hablando de posiblemente el doble 6 años a 7 años y aunque yo siguiera ahorrando 87 mi pérdida de amortización sería más quiero decir que a veces no por invertir más y poner una batería pues realmente vas vas a tener un ahorro más significativo que este posiblemente me saldría más a cuenta tener un coche eléctrico porque me permitiría acumular más y ahorrar que poner una batería en mi caso mi consejo es siempre que hagáis cuentas hagáis cuentas y tener en cuenta también vuestro modo de vida si estáis en casa si no estáis en casa en todo el día y llegáis por la noche quizá una batería os salga cuenta si estáis en casa mucho o la familia está en casa mucho y podéis ahorrar la batería siempre será más rentable pensad que las baterías la tendencia del precio es a la baja si compras una batería por 3.000 y estamos hablando de una duración de una instalación de 10 años pues mal asunto porque si las baterías bajan y has comprado una batería cara es un poco lo que me pasó a mí con los paneles que en realidad pierdes un poco pero una batería pues es un pico no sé que es para pensárselo bien 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 lo que os decía pocos productos financieros puedes encontrar que realmente con una inversión de apenas 3.000 os de una rentabilidad de 1.000 al año pocos por no decir ninguno además asegurados porque estos estos 3.000 euros que inviertes no están en la caja de nadie no están en casa de nadie ni están en un banco están encima del tejado de tu casa y los ves todos los días y los puedes tocar el dinero tú prueba yo os invito a que probéis este ejercicio coges 3.000 euros a principios de año coges 3.000 euros lo ponéis en una cuenta de un banco y el año que viene vais al banco a ver si tenéis los 3.000 euros o qué ha pasado porque posiblemente no solamente que no tendréis los 1.000 euros de beneficio sino que faltarán posiblemente 3.000 euros de vuestra cuenta con esto yo creo que está está todo dicho y este ha sido el resumen del primer año con paneles solares espero que os haya gustado y si os ha gustado darme un clic por ahí abajo y por favor no dejéis de dejar vuestros comentarios o vuestras impresiones para que podamos hablar un poco entre todos y discutir cómo ha ido este primer año y si tenéis cualquier duda pues también me podéis dejar una reseña y yo encantado os la contesto en fin nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego solares gracias 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 gracias